La Jueza La Jueza Que es un señor que yo no tenía ni idea que existía Yo conocí un papá fiel, dedicado, amoroso, que amaba a mi mamá Y resulta que nunca fue Porque todos esos años de conciencia que yo tengo que era súper fiel y súper amoroso Este señor era infiel y tenía una vida paralela Eso sí lo encuentro grave Y peor aún, tenía una suerte de trato con mi mamá de aceptar esta fantasía Claro, mi mamá sabía y lo aceptaba Entonces, ¿actuaban delante de los hijos? Y que los hijos se enteren de que ustedes tenían esta performance, esta actuación delante de ellos ¿Qué tanto daño le hace a los niños? Y eso es lo que Pamela le estamos preguntando Eso es lo que le estamos pidiendo que nos explique ¿Qué daño les hace a los niños darse cuenta que durante 17 años Vivieron creyendo una cosa cuando en realidad era otra cosa? Es verdad que su hija adoraba a su papá Lo sigue adorando y su papá sigue siendo importantísimo en la vida de ella Y puede seguir siendo un excelente papá Y sigue siendo un muy buen papá Y en eso su hija no tiene ningún reparo La pena de su hija es por cómo ustedes destrozaron la imagen que ella tenía de ustedes Habría sido mucho más sano que su hija hubiera entendido que los papás estaban teniendo problemas Que los papás estaban discutiendo Así que se iban a tener que separar, pero que le iban a seguir queriendo Nada de eso se le explicó a esta niña Esta niña pasó de que un día estaban los papás juntos como una familia feliz A que el papá desapareció Después la fue a buscar Le presenta a su nueva mujer Y su mamá se lo pasaba llorando, hablando por teléfono Y ella escuchaba las cosas que su mamá decía Los dos, acá Ninguno de los dos Se dio el tiempo de pensar en lo que estaban haciendo Sí, toda la razón que acá Don Fernando es el que peor se ha portado Podemos estar de acuerdo en todo lo que quieran Pero en la forma en que ustedes tomaron la separación con estos niños Son los dos Ninguno se sentó Lo que deberían haber hecho los dos juntos Sentarse, decirle a los hijos ¿Saben qué? Ustedes no han visto pelear, estamos discutiendo No habíamos querido contarles, pero vamos a tener que separarnos Eso nunca pasó Es como si estos niños no hubieran existido O sea, ellos tenían que descifrar Solo la realidad Yo siempre he hablado con mis tres hijos Aunque el niño y el chico no me entiendan Yo a veces me siento con ella Cuando me vivía con ella Me sentaba en la mesa Hijo, ¿sabes qué? Yo discutíamos con ella Y mis hijos arrancaban Porque obviamente Usted me va a decir Usted me va a decir que le contó a su hijo durante 17 años Hoy estoy saliendo con Rosita Y ahora con Juanita Hoy ayer me... María Durante el lapso que nosotros discutíamos Al final llegaba mi hija al lado mío Y yo le decía a mi hija Tenemos problemas Eso pasa en toda familia No, señor Usted me lo está entendiendo Me está entendiendo ¿Qué pasaría si yo le dijera Esta es la mujer que usted conoció, ¿cierto? Usted está claro la mujer que conoció Está claro con la mujer que usted vivió Durante 20 años ¿Qué pasaría si aquí Yo hiciera pasar un testigo Entrara y dijera Yo fui el marido de esta mujer Durante 15 años Y todos los días Ella llegaba a mi casa A las 7 de la mañana Cuando el marido se iba Y salíamos Íbamos a la playa Lo pasábamos reje Y a las 6 de la tarde Ella la pasaba a dejar a su casa No me... No me... A ver No le daría nada Pero quedaría como que Se le destruye toda la historia que tiene con ella, ¿no? No ¿Cómo es que no? ¿O sea, usted cree que eso pasa? No, tampoco digo que pasa Pero... Soy maduro para decir que Si hace 15 años que sale con otra persona Es porque ya sabía lo que yo estaba haciendo Y es porque... En realidad cometió un grave error Para él el normal Pues si él lo hizo Y probablemente lo va a seguir haciendo De hecho por la forma en la que lo está... Con la forma en que lo analiza Porque cualquier persona normal Yo le digo Eso a esta señora de su marido A este caballero de sus bolones Se mueren Pero a ustedes no... Sí, es normal Toda la gente hace eso Es que a ver Toda la gente quiere vías para la iglesia Tengo una mentalidad más alta que tú Abierta Por supuesto Si usted no lo dice No me hubiera dado cuenta Ya Sí, no Yo creo, señor Que lo que usted no tiene son límites Por no decirlo de una manera más fea Qué bueno aclararlo Una mentalidad abierta Es cuando yo tengo la capacidad De entender que los otros Pueden vivir su vida como ellos quieran Sí De ahí a traspasar Y a dañar a otro No se trata de mentalidad abierta Se trata simplemente de falta De preocupación por el otro Autocentrado Y que yo elijo vivir mi vida Como yo quiero Sin importarme lo que le pasa a los demás Mentalidad abierta es Que yo acepte que otras personas Quiera casarse con alguien chico, gordo Como sea Que no necesariamente sea lo que yo hago Que no necesariamente sea lo que yo hago Pero que tiene derecho a ir su vida como quiera Eso es mentalidad abierta Cuando yo elijo dañar a otros Ya no tiene nada No tiene nada que ver Es todo lo contrario Es una mentalidad bastante restringida Que solo ve mi mundo nomás y nada más Y lo demás no lo ve Pamela Hace un minuto le hicimos una pregunta A la señora Felicienda Que a mí me impactó La respuesta Por eso te preguntaba hace un rato Y retomando el tema De lo que te preguntaba Si ella estaba realmente Viendo la luz Como decía ella O habiendo superado O dándose cuenta De la forma en que ella vivía Porque yo le pregunté Si él no la hubiera dejado ¿Usted seguiría con él? Y me dijo sí Probablemente sí Ella estaba bien cómoda Con esta Colusión Esta forma de vivir Que ellos elegían Y insisto Esa forma de vivir Podría haber estado Mantenida en el tiempo Si ellos no hubieran estado Haciendo daño Y siendo así Ella podría caer nuevamente La señora Felicienda Necesita tiempo Para poder pasar su duelo En este minuto Está súper débil Están recién En las primeras etapas Del duelo Los dos Los dos Y al estar en las primeras Etapas del duelo Eso puede hacer Que esta decisión Se pueda quebrar Por eso es súper importante También que la señora Felicienda Se mantenga firme Que viva su proceso Ojalá que busque ayuda El proceso de duelo De lo que De un matrimonio Ya es difícil De duelo De una colusión Como la que ustedes tenían Es mucho más Duro el elástico Cuesta mucho más cortar El chicle Así que Busque ayuda Manténgase firme Porque si no En este minuto Ya estamos ahí ¿No han habido Intentos de recaída Desde No 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 porque ahora Como que fue muy No iba a ir yo a ¿Y él para ser usted? ¿Y él hacia usted? No Tampoco No menos Pamela Una última pregunta Para ir cerrando No sé como A ver Doña Elvira Está en la etapa De enamoramiento Primeros meses De relación Un mes Casi Se le acaba de mover Un poco el piso Porque se acaba de dar cuenta De un montón de cosas Y acaba de escuchar Un montón de información Que ella no conocía Ni manejaba Ni sospechaba Ella tenía La típica Historia Del hombre Que está casado Y que está muy mal En su matrimonio Que la señora Es una bruja Y que está Al borde De separarse Finalmente Se cumple El anhelado sueño De que se separe Y se va a vivir con ella Esa era la historia Que ella tenía Hoy día se entera Que es un hombre Que ha sido infiel Toda su vida Que lo reconoce Abiertamente Y sin ningún tapujo Ni remordimiento Le da lo mismo Y es más Escucha que es normal Y que fue capaz De mantener Eso durante muchísimo tiempo Y que incluso Mientras estuvo con ella Mantuvo una doble vida Con la mujer Cada uno es Libre de hacer La vida que quiera Pero creo que Es el derecho De todos Tomar decisiones Informadas Ella hoy día Había tomado una decisión Sin información Hoy día Tiene la información Algún consejo Que tú le puedas dar A ella Y a otras mujeres Que estén en situación similar ¿Cómo enfrentar esto? Exactamente lo mismo Que estás dando tú Uno puede elegir Vivir la vida que quiera Mientras la haga feliz Pero con los ojos abiertos Y frente a la realidad Si usted va a elegir Estar con un hombre Que por ahora Quizás no es infiel Que probablemente A lo mejor lo va a hacer Ojalá no lo sea Pero si vemos En posibilidad La probabilidad Es más alta Que si lo sea Si usted elige eso Y elige aceptarlo Y elige aún así Ser su pareja Que bien por usted Y si eso la va a hacer feliz Que bien por usted Si eso La va a hacer Una mujer abnegada Triste Que aguanta Y que cree que el amor Es soportar la infidelidad De otro Y aguantársela Porque eso la hace Casi que mejor mujer Porque es una mujer Más abnegada Salga de ahí El amor es contento Es feliz Es lleno de vida Es sin pasarlo mal Es sin enojo Insisto Si ustedes dos eligen Tener una relación Abierta Quizás como dice Y tener los dos Muchas parejas Por su lado Bien por ustedes Pero que sea una decisión Real Con conciencia No cerrar los ojos Y hacer como que esto No está pasando Muchas gracias Pamela Yo solo Un último consejo Para usted Porque Creo que pocas veces Nos tomamos La molestia De decirle Al hombre infiel Que se dé el derecho De ser feliz Usted no tiene Idea De lo que se está perdiendo Usted cree Que esa forma de vida Promiscua Infiel Es lo mejor Que puede tener Y lo cree Porque no ha conocido Lo que es estar enamorado Lo que es querer Y amar intensamente A una persona Y ser feliz Con la felicidad Que uno le provoca A esa persona Y vibrar Con las cosas Que hacen vibrar A esa persona Y sentir que esa persona Es tan Importante en la vida De uno Como uno En la vida de ellos Y que esa persona O para ella Sus cosas Sus pequeños gestos Son tan importantes Como lo son para usted Cuando uno siente Que encontró a alguien Con el cual Uno tiene una empatía De sentimiento De emoción Y que puede compartir Un mundo Y una vida Y sentir que es una vida Que se vive de dos Uno pisa diferente En el mundo Señor Y usted No tiene la más mínima idea De lo que es eso Porque hasta ahora Se lleva seis meses Señor No tiene idea Entonces entiendo Cuando lo sienta Aclárelo Cuando lo sienta Cuídelo Porque hasta ahora Nadie podría pensar Que usted está De esa situación Porque lleva recién seis meses En seis meses Uno se está conociendo Eso no es el amor Del que yo le hablo Y eso con mayor razón Me da certeza Sobre que usted No tiene idea Señor Y lo digo con tristeza Porque a la edad que tiene Se ha perdido Una cosa maravillosa En la vida Porque ha decidido Vivir la vida Como todos Ya hemos escuchado Insisto No es que yo me quiera Entrometer Ni decirle Cómo vivirla Solo le Advierto Que se está perdiendo Algo maravilloso Divorce Y dice que lo deje Ver a los hijos No está pudiendo Ver a los niños Sí Los ve Todos los sábados No todos Algunos Todos los sábados Los ve Excepto uno Que no Este sábado anterior Porque Mi hija no quiso ir Me lloró No quiso vestirse Yo lo levanto A ocho y media Nueva Para vestirlo Va a tener que trabajar Con sus hijos Porque sus hijos Es evidente Que están enojados Con usted Y las razones Son obvias Son cuatro sábados Que no los deja ver ¿Y sabe por qué? Porque él no lo lleva A otro lado Que no sea en la casa De la señora Y si sale con ellos Y sale también ella Entonces los niños No comparten con su papá Y eso es lo que le molesta Ellos quieren compartir con él Jugar con él Los niños van a tener Que acostumbrarse Que ella es la pareja De su papá Sí, pero Cuando fui a mediación Se le conversó a él Sí, es un proceso señora Pero van a tener que acostumbrarse Que no va a pareja el papá Sí, pero Aunque a usted no le guste No, yo entiendo que es un proceso Es que es un proceso Pero Ellos no están todavía Conforme con lo que hace el papá Ellos querían ir donde la abuelita Ellos querían estar y otro lado Nunca van a estar conformes señora Se lo informo Pero Si él Aquí la que tiene el problema es usted No es ella Sí ¿Problema de qué? La jueza